Se destapó, Julieta habló mal Marcos a sus espaldas. Gran hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina peor y das las polémicas que protagonizan los participantes dentro y fuera de la casa más famosa del mundo. Julieta durante toda la edición fue una de las más fuertes y favoritas de la casa. Sin embargo, durante las últimas semanas se ganó a mucha gente en su contra y su participación en el juego parece estar en riesgo. Como si fuera poco, todos creían que Marcos salvaría a Julieta de la placa de nominados. Pero el salteño sorprendió a todos y fue por Romina. Ahora una gran campaña contra la joven bailarina se desató en las redes sociales. La relación entre Marcos y Julieta parecía ser la más fuerte de la casa. De hecho, los jóvenes fueron vinculados en más de una ocasión en rumores de romance por parte de los fanáticos y del público. Pero hasta el momento no pasó nada. Cuando nada parecía empeorar, una cuenta de TikTok compartió un video recopilando todos los momentos en los que Julieta habló mal de Marcos para poder dejarla fuera del programa. Y es que, la joven en más de una ocasión metió la pata y ahora tiene a todos en su contra. Si vos estás viendo la tele que ves de él, no ves nada, siento que sí se va él. Dentro de la casa no va a cambiar nada, Marcos quizás sea lo que dicen, gay. Si quedan Nacho y el primo en la final, vas por un buen jugador no por uno tranquilito. Fueron algunos de los comentarios.